Hoy vamos a hacer un aceite macerado de caléndula, la llamada planta milagro. Soy Lola Temprado y está en mi canal más de 40. Tengo aquí un frasco de cristal y pétalos de caléndula seco. Yo siempre la tengo en casa, la compro así seca, ecológica y siempre lista para cuando la necesito para hacer mis cosillas. Yo voy a utilizar aceite de oliva, pero también podéis utilizar el aceite de almendras dulces, aceite de aguacate, aceite de pepita de uva o cualquier otro que tengáis por uso en vuestra casa. Lo que voy a hacer es tomar la caléndula y meterla en el frasco que quede bien apretada porque vamos a hacer un concentrado lleno de propiedades. Esta caléndula sirve igual para un bebé recién nacido que para un anciano que pueda tener alguna erupción cutánea en la piel. Cubre totalmente de aceite para que no quede nada de caléndula afuera. Y mientras os cuento para qué sirve esta planta milagro. Es regeneradora y cicatrizante. Potencia la producción de colágeno natural. Regenera la piel herida o dañada. Alivia psoriasis, dermatitis tanto del pañal como dermatitis atópica. Labio reseco. Es buenísima para aliviar el acné, irritaciones, úlceras varicosas. Es humestante y antiinflamatoria, antibacteriana. Emoliente, suavizante. Tiene tantas, tantas propiedades. La vamos a tener 40 días que le dé el sol y la luz de la luna. Pasado ese tiempo ya lo podemos utilizar para hacer lociones, crema o para utilizarlo así en el aceite, tal cual. A mí me encanta espesarlo un poquito con cera de abeja natural y hacerlos ungüentos maravillosos, que sobre todo para pieles muy sensibles son ideales. Podemos potenciar su efecto poniendo aceite esencial de caléndula o también otra forma de uso es infusionando. Ponemos un puñadito de caléndula, añadimos agua hirviendo y dejamos reposar unos minutos. Cuando está tibia podemos poner compresa encima de los ojos para desinflamar. También lo podemos utilizar como tónico o añadirlo al agua del baño y obtener un baño relajante y maravilloso. Bueno, ya sabéis para qué sirve y los usos que le podéis dar. Decidme en un comentario si queréis que os haga una pomada especial para pieles muy delicadas. Y ahora sí termino pidiendo como siempre que me digáis desde qué país me veis para yo saber el alcance de mis vídeos. Os pido que lo compartáis para que tenga bastante difusión y llegue mucha gente y os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!